Y de nuevo, los vierteritos de esta meta Y en esa guitarra, Arlegui Molina, un sentimiento Y en la percusión, Padre Moncho, gózalo Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la vacaré Pídeme una estalla y hasta allá me iré Pa' nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Y con sentimiento para mi esposa Laura Quintero Jesús Leandro y Lionel Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la vacaré Pídeme una estalla y hasta allá me iré Pa' nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!